¡Hola mis Happy Children! ¿Qué tal estáis? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión os he preparado un mini escueto super mega tutorial de cómo saber el número de suscriptores de un canal al que ya estamos suscritos. Esto lo hago porque me estoy encontrando últimamente que cada vez somos más amigos y amigas en el mundo, cada vez somos más Happy Children aquí en el canal y veo que muchos de vosotros os desuscribís y os suscribís en el momento y es debido a que, bueno, he hecho mis averiguaciones y es debido a que queréis saber el número de suscriptores que hay en el canal pues para darme vuestro apoyo, para animarme, para decirme venga Goti que ya falta menos para los 2000 suscriptores que ya vamos, ¿qué tal? Y bueno pues esto se puede averiguar de una manera muy sencilla, es decir, lo que tenemos que hacer, lo vais a ver en la imagen, es hacer clic encima del apartado donde pone más información, en el momento que hagáis clic en ese apartado pues os llevará a otra pantalla y en esa pantalla es donde se pone la descripción del canal, es decir, lo que pone el youtuber, lo que le apetece poner al youtuber y justo debajo, ya lo veis en la parte inferior derecha, pues aparece por un lado el número de suscriptores del canal y por otro lado el número de reproducciones totales que hay en el mismo canal. Así que nada, es muy sencillo, ya lo veis, solamente tenéis que hacer clic ahí en más información y ahí pues en el momento os aparece el número de suscriptores, reproducciones y alguna cosita más, alguna información más que el youtuber pues haya considerado oportuno poner en el canal. Así que nada, espero que sea de ayuda, ya os digo que es una cosa muy breve pero bueno yo creo que es algo práctico y que muchos de vosotros pues ya debéis saber, así que soy Gotik y nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto, adiós, 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 adiós.